¿Nos olvidamos de los protocolos? Oh, ¿a qué se debe este rebrote de contagios de COVID-19 en los últimos días? Sinaloa está en color amarillo. En los últimos tres días, casi 500 casos diarios nuevos se detectan en el estado. De esos, Culiacán cuenta con aproximadamente 1,250 contagios por COVID-19. A pesar de ser pequeño, Rosario es el cuarto municipio que más casos de contagios por COVID-19 presenta. ¿Ha escuchado usted hablar de la variante Delta? Esta variante ha llegado a México. Es mucho más altamente transmisible que el SARS-CoV-2 que llegó a México en 2020. Las autoridades de salud insisten en no bajar la guardia. ¿Cómo? Pues llevando movimientos de prevención al COVID-19 como el lavarse las manos, la sana distancia, el uso del cubrebocas, el uso de gel antibacterial. Porque han determinado que parar la economía nuevamente en Sinaloa, como sucedió en 2020, sería catastrófico. ¡Catastrófico!